Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí os traigo un nuevo vídeo, una nueva guía de clase y esta vez os traigo la clase y especificación que seré en mi mind en legión, el chamán mejora. Os explicaré las habilidades, los talentos, las estadísticas y las rotaciones para poder sacarle el máximo al chamán mejora en este parche pre-expansión de legión, el parche 7.0. Empezamos. Antes de entrar a explicar las habilidades, os mostraré el nuevo poder que genera el chamán y con el cual haremos nuestras principales habilidades. La vorágine. Tendremos una tercera barra en nuestro personaje, junto con la vida y el maná tendremos este poder. Iremos consiguiendo 5 puntos de vorágine con cada ataque automático y con nuestra pasiva de viento furioso, la cual nos dice que con cada ataque de nuestra mano derecha, tiene un 7% de posibilidades de activar 2 ataques extra, infligiendo 3619 puntos de daño físico cada uno. Resumiendo, cada vez que golpeemos al objetivo, ganamos 5 puntos de vorágine. Y con cada golpe tenemos un 7% de probabilidad de darle 2 más, por lo que en ese golpe, ganaríamos 15 puntos de vorágine. Tenemos dos habilidades para generar vorágine extra. Una es la habilidad muerde piedras, un ataque con alcance de 10 metros, el cual dañaremos a nuestro objetivo con el poder de la tierra y le infligiremos 8940 puntos de daño y además ganaremos 15 puntos de vorágine. La segunda habilidad es espíritu feral, con esta habilidad seguiremos invocando a dos lobos que nos ayudarán en el combate durante 15 segundos. Y con cada ataque que realicen en el objetivo, ganaremos 5 puntos extra de vorágine. Mencionad que estos lobos son inmunes a los efectos de reducción de movimiento. Uno de los cambios importantes del chamán mejora es la eliminación de totems y de choques, que pasan a ser llamados de otra forma. Ahora, nuestras habilidades potenciaran las armas que llevamos haciendo que nuestros ataques automáticos hagan todavía más daño. La primera habilidad en hacerlo se llama Lengua de Fuego, un ataque a distancia con 10 metros de ataque que inflige 7947 puntos de daño de fuego y mejorará nuestras armas con fuego durante 16 segundos. La siguiente es Golpe de Tormenta, un golpe muy potente a nuestro objetivo. 38.791 puntos de daño físico con 13,2 segundos de reutilización que consumirán 40 puntos de vorágine. Pasamos ahora al latigazo de lava, un ataque cuerpo a cuerpo que realizaremos con nuestra arma de mano izquierda e infligeremos 13.469 puntos de daño de fuego a nuestro objetivo. Cuesta 30 puntos de vorágine y no tiene tiempo de reutilización. Estigma de Escarcha, es un ataque con 10 metros de alcance que le inflinge al objetivo 6126 puntos de daño de escarcha y además nos potenciarán nuestras armas durante 16 segundos, los cuales, si golpeamos con ella al objetivo, le reduciremos un 50% su velocidad durante 3 segundos, reiniciando ese tiempo si le volvemos a golpear con nuestras armas. Cuesta 20 puntos de vorágine. En cuanto a las habilidades de área tenemos Estallido de Relámpagos, que electrocuta a todos los enemigos que estén frente a nosotros y les inflinge 6218 puntos de daño de naturaleza. Además, si golpeamos a dos o más enemigos con esta habilidad, nuestras armas mejorarán durante 10 segundos, haciendo que nuestro golpe de dormenta y latigazo de lava también inflinge la misma cantidad de daño, 6218 puntos de daño, a todos los enemigos en frente a nosotros. Así que con esta habilidad, después de golpear al menos a dos enemigos, convertirá a estas dos habilidades en áreas también, por lo que pasaremos de tener una habilidad de área a 3 durante 10 segundos. Tiene un tiempo de reutilización de 5 segundos y un coste de 20 puntos de vorágine. También tenemos una habilidad de sobra conocida por los chamanes, la Descarga de Relámpagos, que ahora para los mejora es una habilidad instantánea. Ya no hace falta castearla, con un alcance de 40 metros, sin coste de maná ni de vorágine, pero le inflinge solo 1987 puntos de daño de naturaleza. Seguimos conservando el Ansia de Sangre, una habilidad con 5 minutos de reutilización, que nos otorga a nosotros y a todos los miembros del grupo o banda, un 30% extra de celeridad durante 40 segundos. Para los momentos del combate en los que sabemos que recibiremos mucho daño, tenemos Cambio Astral, habilidad que nos mitigará el 40% de daño total, ya sea mágico o físico, durante 8 segundos y con un minuto y medio de reutilización. Camino de Espíritu, habilidad que nos libera de todo tipo de efectos de reducción de movimiento y nos aumenta nuestra velocidad de movimiento un 60% durante 8 segundos, con un minuto de reutilización. Con la habilidad de corte de viento, podremos interrumpir el lanzamiento de hechizos de nuestro objetivo, impidiendo que vuelva a lanzar hechizos de esa escuela durante 3 segundos, con un tiempo de reutilización de 12 segundos. Limpiar el Espíritu nos es útil para eliminar efectos de maldición que nos ponga el enemigo. Para poder movernos más rápido de forma constante, tenemos Lobo Fantasmal, la cual nos convertirá en un lobo incrementando nuestra velocidad de movimiento un 30% y por si estamos bajo la influencia de alguna merma de movimiento, con esta habilidad no podremos bajar del 100% de nuestra velocidad. Para curarnos, tenemos Oleada de Sanación, una sanación decente que cuesta 7.040 puntos de maná, con un tiempo de casteo de 1,65 segundos, pero si tenemos puntos de vorágine, gastaremos 20 puntos para que la habilidad sea instantánea. Purgar es una habilidad que nos sirve para eliminar un efecto mágico beneficioso a nuestro enemigo, espíritu central para levantar a un aliado caído en combate. También me gustaría comentar las habilidades pasivas que tenemos, para comprender mejor la forma de jugar con nuestro chemán mejora. La primera es Invoca Tormentas. Tenemos un 7% de probabilidad de que cuando golpeemos con nuestra arma de mano izquierda, reiniciemos el tiempo de reutilización de Golpe de Tormenta y este cueste un 50% menos de vorágine y no active su tiempo de reutilización. Esto es, si se nos activa la pasiva, podremos utilizar Golpe de Tormenta, aunque todavía no lo podamos usar, y además nos costará un 50% de vorágine menos, por lo que pasa a costar de 40 puntos a solo 20 puntos de vorágine. Al utilizar Latigazo de Lava, recordad que es un ataque que utilizamos nuestra mano izquierda, tendremos más posibilidades de activar esta habilidad pasiva. La segunda es Lático de Tormenta. Consiste en, mientras que nuestras armas estén mejoradas, no hace falta que tengan todas las mejoras, sino con una sola sobra, otorgaremos un máximo de 2 miembros del grupo o banda, daño extra de naturaleza con sus ataques o sus hechizos al enemigo durante 8 segundos. Ahora vamos a por los talentos. Como siempre digo, puede que no sean los mejores, pero a mi me funcionan muy bien. En los talentos de nivel 15 no hay duda de que el mejor es Puño de Roca. Este talento reemplaza a Muerde Piedras. Es un ataque cuerpo a cuerpo que inflinge 16.555 puntos de daño de naturaleza, el doble de daño que Muerde Piedras, y que además potencia nuestras armas aumentando nuestro golpe crítico y el daño infligido un 5% durante 10 segundos. Además, pasa a ganar 10 puntos más de vorágine. De 15 pasaremos a ganar 25 puntos, pero tiene un total de 2 cargas y con un tiempo de reutilización de 5 segundos. En nivel 30 tampoco tengo dudas, ya que en Vestido de Feral es un ataque que aparte de hacer daño, 9.635 puntos de daño físico, es un cargar por lo que nos ayudará bastante en combates con movilidad. Tiene una reutilización de 30 segundos. Para los de nivel 45 me quedo con un tótem de oleadas de relámpagos. Un tótem que podremos invocar en la ubicación que queramos, con un rango de 35 metros, el cual a colocarlo y transcurrido 2 segundos, estunea a todos los objetivos en un radio de 8 metros, durante 5 segundos. Un estune en área que siempre está muy bien. Para los talentos de nivel 60 me quedo, de momento, con presteza ancestral, que nos aumenta un 10% la celeridad, que es muy importante como veremos más adelante en las estadísticas. Pero en un futuro, o si en nuestra banda también existe ya ese bufo, me pondría granizada, ya que nuestro estigma de escarcha también mejora nuestras armas, haciendo que nuestros ataques inflinjan 2.176 puntos de daño de extra de escarcha, un daño es extra que no nos vendría nada mal. Pasa igual en los talentos de nivel 75. Yo escojo Tempestad, lo que hace que nuestra Invoca Tormentas afecte a los dos siguientes golpes de tormenta en vez de uno solo, activaremos estabilidad dos veces. Pero tampoco estaría nada mal el láctico de tormenta potenciado, haciendo que nuestro láctico de tormenta se extienda a un objetivo extra y inflija un 35% de daño extra. En los talentos de nivel 90 tengo puesto Tormenta Aplastante, haciendo que nuestro estallido de relámpagos electrifique el suelo de los enemigos golpeándolos. Haciéndoles 5.568 puntos de daño de naturaleza extra durante 6 segundos. Y por último tenemos Derrumbamiento. Nos bufaremos a utilizar Puño de Roca, antiguo mover de piedras, aumentándonos en nuestra agilidad un 8% durante 10 segundos. Venga que ya estamos casi terminando. Vamos ahora por las estadísticas. Iremos enfocado a Celeridad y Maestría como estadísticas principales, ya que con la celeridad nuestros ataques automáticos serán más rápidos y el tiempo de reutilización de nuestras habilidades serán menores. Y Maestría porque aumentaremos nuestra probabilidad de activar invoca tormentas y aumentarán nuestro daño de naturaleza, fuego y escarcha que infligiremos. Dejando después golpe crítico y versatilidad como última estadística. Rotaciones. Las dividiremos en dos. Para un solo objetivo y para varios objetivos. Para un solo objetivo. Es más bien enfocado a hacer el mayor daño posible, por lo que cargaremos hacia él. Golparemos con Puño de Roca para obtener el buffo de agilidad. Golparemos con Lengua de Fuego para aumentar más el daño de nuestros ataques. Activaremos Espíritus Feral para que hagan daño y nuestro vorágine se llene rápidamente. Seguidamente golpe de tormenta para un ataque potente. Veremos si necesitamos volver a activar Puño de Roca o Lengua de Fuego para mantener el buffo activos. Latirazo de Lava para quemar el exceso de vorágine en el caso de que estemos al máximo. O tengamos habilidades en reutilización. Y también estallido de relámpagos para hacer daño extra. Y ya repetir. Teniendo en cuenta siempre que nuestras armas y buffos estén activos. Golpe de tormenta siempre que esté activo. Y latirazo de Lava para tiempos muertos y quemar la vorágine. Para ver los objetivos. Intentar tenerlos a todos enfrente nuestra. Y empezaremos con Puño de Roca y Lengua de Fuego para activar los buffos. Activaremos seguidamente Espíritus Feral. Y seguiremos con Estallido de Relámpagos para hacer daño a todos. Y así poder utilizar Golpe de Tormenta y Latirazo de Lava seguidamente. También como Arias. Pero en este caso la prioridad es tener siempre activo. Como prioridad. Aparte de los buffos de las armas. La habilidad de Estallido de Relámpagos. No comentaré nada de los glifos. Ya que con la llegada del parche 7.0. Son más bien estéticos que otra cosa. Así que ya a gusto del consumidor. Y hasta aquí la guía al chamán mejora para el parche 7.0 de WoW. Como siempre espero que os haya servido. Y recordad que podéis comentar, preguntar o aclarar cualquier cosa del vídeo en los comentarios. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!